Como cada año, este 3 de mayo, los albañiles llevaron a cabo la conmemoración de su día, colocando una cruz en lo más alto de la obra en construcción. Por la mañana, en el municipio de Tampico les oficiaron una misa en Catedral, donde bendijeron varias cruces de madera adornadas con flores. Posteriormente, se realizó una comida en su honor, en las instalaciones del sindicato de albañiles, donde el secretario general del gremio ofreció una comida a los compañeros desempleados, y algunos patrones realizaron lo propio en las obras en proceso de construcción. Hoy es un día que se ha venido celebrando, como dijera. Es un día tradicional, que ya se hizo... Pues sí, eso se tomó como el día del albañil desde ya hace mucho tiempo. Mientras tanto, el delegado de la sección 4 del sindicato de albañiles, Fernando González, dijo que hoy en día atraviesan por una difícil situación económica, debido a que el trabajo se ha escaseado ante la falta de inversiones. Pues ahorita, atravesando por momentos difíciles, va, porque el trabajo ya no es lo mismo que hace muchos años. Ya ahorita se ha escaseado mucho, y es muy difícil, va. Sí, o sea, y también ya se ve que... Sí, o sea, no se han abierto obras nuevas. Precisó que en la zona, un promedio de 300 albañiles que pertenecen al gremio, no cuentan con una fuente de empleo, y algunos no trabajan todos los días, debido a que las obras en construcción son mínimas. Sin embargo, no pierden la esperanza de que se recupere la situación para poder llevar el sustento a sus familias. Telediario, Reinaldo Gutiérrez.